El Che es un gran ícone para toda la izquierda de Latinoamérica y del mundo. Y sobre todo para los jóvenes. Y es un ícone porque su vida representa la materialización de un ideal, de luchar todo el tiempo por una sociedad igualitaria, justa y socialista. El neoliberalismo trata de mercantilizar a todo, a cualquier cosa. Mercantiliza hasta las madres. Entonces, ellos están buscando una forma de sacar ganancia también con la figura del Che. Y eso es como vilipendiar, agredir la imagen del Che, que no tiene nada que ver con la mercantilización de las ideas. ¿Por qué cree que el Che moviliza a tanta gente apesar de no estar vivo? ¿Por qué el Che no murió? El Che es arriba de todo una propuesta, una idea, un ideal. Los militares bolivianos fueron tontos cuando lo mataron. Porque creían que bastaba enterrar a su cuerpo. Pero de lo que se trataba era de su espíritu. Y la muerte no fue suficiente para abafar lo que el espíritu representaba. Y el Che sigue siendo ese espíritu que para todos nosotros representa la posibilidad de construir una sociedad más fraterna, que se basa en la solidaridad, en la lucha por la justicia, en el trabajo voluntario, y sobre todo en el principio de que todas las personas somos iguales y que debemos tener las mismas oportunidades y mismos derechos. Entonces, cuando uno reivindica al Che, está en realidad reivindicando la solidaridad, el amor al próximo, la donación completa, hasta el colmo del sacrificio de su propia vida. Por eso es que Che se transformó inmortal. Porque son sus ideas que siguen vigentes para toda la humanidad. Gracias.